¿Será que nuestra historia terminó? Si es así, ¿entonces qué falló? Ya te di mi amor, y mi corazón, ¿qué más podría ser yo? Responde, me quieres, tú sabes que eres mi todo. No huyas más de mi amor, yo sé que te ha cegado el temor. ¿Por qué jamás te han dado tanto amor? No hay más que decir, tienes que sentir, dime algo por favor. Responde, me quieres, tú sabes que eres mi todo. Responde, me quieres, tú sabes que eres mi todo. No huyas más de mi amor, sé que hay una voz en ti. Diciendo que vendrás a mí, tienes que sentirla. ¿Será que nuestra historia terminó? Responde, me quieres, tú sabes que eres mi todo. No huyas más de mi amor, responde, me quieres, tú sabes que eres mi todo. No huyas más de mi amor, no huyas más de mi amor. Responde, me quieres, tú sabes que eres mi todo. Gracias.